¡Somos Nacer de España! ¡Ey! ¡Cállate! 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 ¡ No muestras la vida, como todos los ganadores, de la paz y del amor, de los hombres siempre estallan, que el novito se honra a vos. Ven con un abrazo sincero, ven con un abrazo de los humanos. Ven con un abrazo sincero, 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 ven con un abrazo sincero Con el mano como el sal, que te vaya bien el mar Con el mano como el sal, que te vaya bien el mar Con el mano como el sal, que te vaya bien el mar Con el mano como el sal, que te vaya bien el mar Con el mano como el sal, que te vaya bien el mar Con el mano como el sal, que te vaya bien el mar Con el mano como el sal, que te vaya bien el mar Con el mano como el sal, que te vaya bien el mar